Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar coordenadas X y Y de una tabla a Cuyis. Lo más frecuente es contar con la información de las tablas dentro de un archivo de Excel. Para este ejemplo, tenemos valores de estaciones meteorológicas, pero debemos recalcar que es de suma importancia contar con los campos UTMX y UTMY, es decir, los valores de X y Y de las coordenadas, en este caso, planes. Opcionalmente puede ser valores Z y valores adicionales como precipitación, temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es exportar a un TXT y a un CCV para poder verlos en Cuyis. Seleccionamos, nos vamos en archivo, guardar como, en la ventana de diálogo, en tipo, vamos a cambiar por texto delimitado por tabulaciones. TXT, guardar, aceptar. Y también podemos guardarlo como CSV. El mismo proceso, archivo, guardar como, en tipo, buscamos CSV. Delimitado por comas, aceptar, aceptar. Ahora, dentro de Cuyis es sumamente sencillo. Nos vamos al menú capa, añadir capa, añadir capa de texto delimitado. En nombre de archivo, vamos a explorar, donde dice tabla TXT, el primer archivo que generamos, le damos abrir. Y generalmente, automáticamente, nos detecta el formato. En este caso, en formato de archivo, delimitadores personalizados, en este caso, tabulador, porque es texto delimitado por tabulaciones. O si fuese otro, dos puntos, punto y coma, coma, vamos a seleccionar el correspondiente. En definición de geometría, coordenadas del punto, en este caso para el campo X, UTMX, para el campo Y, UTMY. En SRC de la geometría, vamos a usar el WGS84 UTM Zona 17 Sur, que lo encontramos en el selector del sistema de referencia de coordenadas. En este caso, uso WGS84 UTM Zona 17 Sur, aceptar. En configuraciones de capa, datos de ejemplo, veo que la tabla esté correctamente, como se veía en Excel, y luego le doy añadir. Cerrar, y podemos ver que ya tengo mis puntos X, Y, dentro de QGIS. Ahora, para importar el CSV, es el mismo proceso, muy sencillo, vamos en capa, añadir capa, añadir capa de texto delimitado. En nombre de archivo, vamos a buscar el archivo CSV, en este caso, tabla, punto CSV, abrir. Podemos ver que automáticamente, ya me detecta que es un CSV separado por comas. Suponiendo que vamos a usar delimitadores personalizados, sabemos que el CSV está justo como se ve en esa estructura. Por ejemplo, A, coma, la coordenada X, la Y, la Z, precipitación, temperatura, están separados por coma. En este caso, si yo estoy usando delimitadores personalizados, tendría que seleccionar, en vez de tabulador, desactivo tabulador y selecciono coma. Y aquí podemos ver que ya me asigna la configuración correcta para la separación de los campos. Pero en este caso, le dejamos CSV, valores separados por coma, que me va a dar el mismo proceso. Igual, definición de geometría, UTMX, para el campo X, para el campo Y, UTMY. El sistema de coordenada, le dejamos el mismo y le damos añadir. Ahora, clic en cerrar. De esta forma, ya tenemos los puntos de nuestra tabla XY dentro de QGIS. Si abrimos la tabla de atributo de cualquiera de las dos capas, clic derecho, abrir tabla de atributos, podemos ver que ya está cada punto ubicado espacialmente de acuerdo a sus coordenadas. Si les gustó, no olviden darle un me gusta a este video y seguirme en todos los medios sociales o participar en los cursos de argeek.com. Gracias. 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 Gracias.